Las Blanquitas Las Blanquitas, morenas, negritas, trieñas, me gustan toquitas porque son chilenas Allá va, allá va, tiqui, 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 tiqui Oh, cabón, no me lo vas a oigar Esta sí que son y serán Señores yo soy la mujer chilena Señores tengo la sangre araucana Señores tengo la sangre araucana Señores hispanos son campesinas Señores soy de la tierra artesana Señores yo soy la mujer chilena Soy la humilde Gabriela, dulce Teresa Soy el agua colterida, valiente fresca Soy la humilde Gabriela, dulce Teresa Valiente fresca y sí, madre y esposa Voy a ella, voy a ella Voy a ella, voy a ella Linda, rosa, la hermosa Cantora y chamandera Calamba mujer chilena Dolce scene comenta Gracias.